Partida, salieron los competidores de la tercera válida, rápidamente a tomar la delantera señor Blas y a ponerlo del primer lugar. Guara Maker avanza para el segundo, en el tercer lugar está Sir Concil, luego viene metiéndose Hellboy en la pelea con Gran Queratoy. Luego está avanzando Don Iben, quedando señor Martínez en los últimos lugares. Así vienen a pasar los primeros 400 metros y está señor Blas dominando, señor Blas está al frente atacando para el segundo lugar el ejemplar Guana Maker en el tercero Hellboy. En el cuarto viene metiéndose Sir Concil, luego señor Martínez, el potro Don Iben, quedando retirado en el último lugar con Gran Queratoy. Está Guana Maker dominando ahora el pupilo de Leopoldo Méndez y apodera de la punta Guana Maker adelante en 50 para 800. Señor Blas quedó en el segundo y Hellboy en el tercero, entran en la recta final Guana Maker dominando, señor Blas en el segundo y en el tercero Hellboy. Se va, se va, se va Guana Maker, se va Guana Maker, ¡anústenlo! ¡Imposible que pierda Guana Maker! El ejemplar Hellboy ataca para el segundo con el potro y señor Blas, pero galopó Guana Maker. Número 7, en el segundo el potro, en el tercero Gran Queratoy, luego señor Blas, enseguida Hellboy, luego señor Martínez, Sir Concil, último Don Iben. Orden de llegada del primero al último puesto.